Hola chicos, hola a todos, buenos días o buenas tardes, según estéis viendo este vídeo. Gracias por estar ahí, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy haremos un circuito de training entre 5 o 6 ejercicios para que todos en casa lo podáis hacer. Recuerda coger un poco de peso, pisitas o garrafas de agua, lo que tengas en casa. Calentamos un poquito y empezamos. ¡Empezamos! ¿No es maravilloso empezar un nuevo día? ¿Cuántas veces te has preguntado si lo que estás viviendo es real o es tan solo un sueño? ¡Who knows! No se sabe hasta que despertamos de verdad ante un nuevo día, para hacer las cosas de forma diferente. ¡Alégrate! Porque estar un día más en este mundo es ser consciente de las sensaciones y emociones que fluyen por nuestro cuerpo para conectar a la vez con lo que sucede en nuestro entorno. Y eso es vivir conociendo el estado de uno mismo. ¡Muévete! Y haz que tu cuerpo se despierte. En esta primera vuelta, te voy a explicar la ejecución de cada movimiento. Y en las siguientes, serás tú el protagonista de las 3 vueltas 2, en el caso de que hayas empezado durante estos días. ¡Muévete! ¡Muévete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese sentido que informa al organismo de la posición de los músculos para tener la capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales contiguas. Conecta ahora con los lanches, solo hacia la derecha, a la vez que estiras los brazos para asegurar la posición llevando el glúteo hacia atrás, buscando esa silla para sentarte. Cambio. Cuando hagas este lanche, hazlo con la espalda todo lo recta que puedas. Unos giros más y le damos caña. Ten preparado el peso que has elegido. Vamos con el entrenero, cogeros las pesas, lo que tengas por aquí cerquita para tener un poco de peso y trabajar bien los músculos. Os lo enseño. Si sufres de rodillas sobre el suelo, cógete un par de toallas o un par de cojines y los colocas debajo para tener un buen soporte y no cascarte demasiado las rodillas. Cogemos las pesas, vamos a mantener bien la espalda hacia adentro, recuerda la pelvis, flexionada y aprietas el abdomen, vientre plano para mantener la espalda recta y que no se encorbe. Coges las pesas, hacemos un remo, estilo brazo, estilo brazo y al suelo. Es muy importante que mantengas la pelvis para adentro. Recuerda no arquear las lumbares, te harás mucho daño ahí. Piedis hasta adentro, aprietas fuerte el abdominal y mantenemos la espalda recta. Coge las pesas. Esos puños, bien arriba y dale fuerte. El segundo que haremos es perro de boca abajo, vamos a desplazar las manos hacia adentro, me voy a extender siempre hacia arriba cuando voy partida y luego haremos lo mismo con los pies, la parte del tren superior y luego la parte del tren inferior. El segundo que haremos es perro de boca abajo, vamos a desplazarar las manos. El siguiente haremos un lunge con flexión del codo para hacer bíceps y extensión de que haya unéntro, una desplazamiento superior. ¡Suscríbete al canal! Para el siguiente, el cuarto, nos pondremos boca abajo y haremos cruzar una pierna por mi interior y la otra por el extremo, ahora lo veréis. Me voy a la posición subo, cojo las pesas, nos quedaremos en una sentadilla bien delante, las pesas, delante, abre bien, está en la recta, actúmen, mira el tratamiento. Y el último, haremos un peso muerto con la espada recta llevando siempre el glúteo hacia atrás, lo máximo que puedas y mantén siempre la cuerda de las piernas flexionadas. Música Estos son los 6 que tenemos por delante, así que hidratate, me voy a agua porque van a ser bastante duritos. Recuerda, son 40 segundos, no va la pausa entre ejercicios, pero sí queremos una de 15 segundos entre serie y serie. Daremos más o menos 3 vueltas, si llegamos a 2, haz una más o 2 si tu nivel es un poco más avanzado. Empezamos en 3, 2, 1, go. Mantén una buena postura en tu cuerpo, abdomen apretado y estabiliza las lumbares junto con la espalda estirada. Semáforo en verde. Cuando lances un puño, lleva la pelvis hacia adentro y aprieta el pubis. Y para todo lo demás, disfruta de la sesión de hoy. Música 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 Primera vuelta superada. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Música Si te gusta mover peso, hazlo con tu peso corporal para mantener los equilibrios y centrarte en la postura, la ejecución y la respiración. Cuando hayas controlado estos parámetros, será el momento de acostumbrarte a las pesas para atacar de lleno a esa grasa que no quiere irse. Música Empieza la segunda vuelta. Música 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 Apreta arriba ese glúteo, nos queda muy poquito y estás dando lo máximo, lo sé, pero aún nos queda una vuelta más para acabar la sesión de hoy y que nos haga ver que si queremos podemos llegar a conseguir los objetivos con dedicación y disciplina. Música 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 Descansamos un poco los brazos y nos voy a llegar de giros bien grande, buen trabajo chicos. Música Música Cambio de brazo, adelante, bien grande, espalda bien recta, respira, mientras haces esos ejercicios, tras, bíceps, cambiamos, y estiramos los cuádriceps sobre el sitio, tiramos fuertes arriba a su pie, y la rodilla hacia el suelo. Cambio, Ahora con las manos, coge una rodilla, me elevo, y le damos gius al pie, y ahí le damos un poco, los ligamentos del pie, cambio el sentido, cambio de pierna, cambio el sentido, y hago lo grande, tomo aire, inspiramos, flexiono, y soltamos, dos, bien arriba, inspiramos, flexionamos, y soltamos, una más, Gracias chicos, por entrar a este canal, para compartir conmigo clases como esta, espero que os sea útil, y sobre todo, no dejéis que esta voz de aquí arriba, os diga lo que tenéis que hacer, sé tú, sé vosotros, quien provoca el cambio, hasta pronto, chao.